entonces les quedó claro o todavía no? va a pasar ahorita la chistina vamos a ver cómo va la chistina ya por favor, ya por favor no sirve, ya no sirve y vos rasquiña temías que diablos como que mi ano estaba y que feo eso es si esa es la salsa que feo es la salsa vamos a ver Alejandra cómo va la salsa ay esa es de salsa, miren 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 esa es salsa se va a decirte va aenter miren 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 las brazos, manos para un lado, para otro una sonrisa siempre en la cara miren 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 La besita para un lado, la besita para el otro Beso, beso, beso Beso, beso Beso, beso, beso Eso, eso Ay, qué lindo Vaya Entonces, ahora sí creo que estamos ready Vamos a ver DJ, DJ, DJ Chiquitín Póngala, por favor Y la jurada, mucha Tiene que estar viendo el baile para calificar ¿Ah? Ah Que Osa Y el jurado tiene que estar bien Jura, jugada ¿Ah? ¿Qué pasa? Ya, ya le pagó Ah, me lo pagó Ay, viene la jugada, ve Ah, chiquitín Vaya, ahora sí estamos ready Porque si jugado no se puede comenzar Porque si no va a haber un amaño Y no se puede amañar Así que tienen su segunda oportunidad para mejorar el baile Así que DJ, suéltemela, por favor LLV LLV ¡Vamos! 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 Ya va a caer con vayos este bichito. Mona, ¿quién le trae el nadador a la Mona, por favor? ¡Sí! Esa ya va a caer con gataque de corazón. ¡Vaya! Ingeniera Ingeniera, no está ingeniera 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 de luces Ok, gracias. ¡Vaya! Entonces Esto va a estar reñido Vamos a ver qué opinan Primero le vamos a preguntar al público ¿Le gustó, público? ¡Sí! Dependiendo la intensidad de un aplauso así es como le gustó ¿Le gustó? ¡Alto flujo! ¡Alto flujo! No le gustó mucho Vamos a ver, ¿le gustó a usted, niño? No, pero a mí sí me gustan estos tata Gracias ¡Vaya! Vamos a entrenar Vamos a entrenar Hola, Fátima ¿Qué le pareció a usted como jugada Dios jurada ¿Qué le pareció el baile de esta pareja? Definitivamente Chuber, usted, hijo no ha nacido para el baile No ha nacido para el baile ¿Qué le pareció a usted? El lujo a paso pasó haciendo esto Todo Todo Lo único que se perdió 5 minutos 4 minutos 3, 3, 4, 6 Imagínese, 4 minutos lo mismo Lo mismo pasó haciendo Así que no, hijo Definitivamente no nació para el baile Porque no tengo nada Una de ellas que me una como de Como de todo Oh, la está retando A que dé clase Vaya, pásenle, Fátima Y demuestre cómo se baila salsa Este niño Dele, dele 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 Como es bien gorda Mira, allí Así la ranurita Allí pasó Vaya, vamos a ver Dele, déle, este bichito Para que vea Cómo es la salsa DJ Suéltela, por favor Dele, dele, dele Suéltela Suéltese Suéltese Mire, mire, mire Y para que vea chula Así se baila salsa, papá Dele, déle Sigue, sí, sí Mire, mire Dele, dele Dele, dele Sinvergüenza Sinvergüenza Ayúdenle, ayúdenle Ayúdenle, ayúdenle Ayúdenle, ayúdenle Ayúdenle, ayúdenle Ayúdenle, ayúdenle Mire, mire Mire, mire Ya vea Así se baila salsa Mire, papá Vaya, ya ves Mientras la salsa estaba sonando Ya estaba bailando el carbonero Definitivamente Usted hace una pareja perfecta con Sugar Ninguno de los dos Ha nacido para el baile Pero bien, una cosa es Saber bailar Y otra cosa es saber como se baila Como dijo la Johanna Uno lo piensa pero no le sale Pero en la cabeza usted sabe como se baila la salsa ¿Verdad Fátima? Usted sabe y usted puede decirle a Sugar Que eso que bailó él no era salsa Vaya ¿Qué le pareció la mona? Ah, con el lince diferente Vaya, sí Se estuvo lo que es moviendo bastante Donde se tomó el baile Y no hacía los mismos pasos Ajá Desde el vestuario Desde los colores Hasta el peinado y todo ¿Le pareció a usted de que sí Si vienen combinados para el ritmo Para el tipo de género? Sí 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 Vaya Entonces Fátima Fátima Es buena como jurado Díganme usted ¿Cuánto le da? Bueno, mejor todavía no ¿Cuánto no? Díganme qué le pareció La verdad La mona estuvo bonito Pero Sugar Yo no entendía que estaba bailando Él Tapateado Yo creo que era Yo creo que era el tapatillo mexicano Que estaba bailando Bueno, que ni a eso le llegas No, la verdad que no es esa Eso no era Estaba ese Sugar Por gusto Pasamos a lo maestro Para usted le enseñar Sí Pero Mona se estuvo bonito A mí se me gustó Porque ella puso de su parte también Ok ¿Qué le parece el vestuario aquí de la pareja? Combinado Bonito Adecuado Está bonito Solo que la mona se puso un pantalón negro No, no, perdón Ah, sí, ella, ella Y miren quién lo dice Vaya, entonces Me gusta Me gusta Me gusta Zócala, zócala Atrabado Vaya, ajá Entonces En otras palabras O sea que Sí estuvo bien Pero 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 no estuvo bien Porque Sugar la arruinó Lástima Sugar Ok Lástima Sugar Vaya Sugar Como digo El pobre es raro Que un hombre Lo haga mejor que una mujer Y En el caso del avi Con la garza Sí le hizo mejor En la garza Que el avi Dijeron Pero vamos a ver Porque lo hacemos esta ronda A ver si A ver si la avi Viene con más feeling Con más chispa Con más energía Vaya Entonces ¿Qué puntuación le da usted A esta pareja? Cuquita Pasa el seis Chis No sea me que Ya veis a su turno Déjala a ella Que saque lo que ella quiera No yo creo que esta Ah 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 Cinco Eso quiere decir que Sugar Sugar No sirvió Prácticamente Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué dice usted David? ¿Le pareció justo Ese puntaje Sí o no? La verdad Creo que Se merecían Dos puntos Un poquito más Un poquito más Ajá ¿Qué le pareció a usted Entonces esta pareja? Bueno Estuvo bien Este La La mona y todo Ella se movía No eran los mismos pasos No los repetía Pero si Sugar Si Los repetía Una y otra vez Ok Y este Que Dígalo Dígalo Sáquenlo 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 Dígalo ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Camarón Dijo camarón Dijo camarón Dijo camarón Que la hay que pegar Le pega A la una A la dos Y a las tres Vaya Ajá Que Este Hacen una bonita pareja Y todo Ay Hacen bonita pareja ¿Quieres ver un beso? Beso Beso Ah Yo no veo No veo Ah Igual es que el seco le hace Igual es que el seco Vaya Ajá Ajá Y este Que me gustó mucho Pero Sugar Este Sé que yo no puedo bailar eso Ajá Pero Este Que tal vez practiques más Porque de verdad Lo hiciste mal Puntuación en ese caso Darlene Tiene un 10 Lo pasa Tiene un 9 Lo pasa Tiene un 8 Lo pasa Tiene un 7 Lo pasa Llega 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 My God Vamos a ver Mexicana No me vas a dar paja Mexicana Siempre me da paja Dígame usted Mexicana Sin desea ¿Qué se siente ser juez? Nada Me alegra Entonces usted La pareja esta ¿Cómo la vio? ¿Cómo la vio usted Esta pareja? Ya me cansé De decir esto Por casi 10 Veces Pero Chuga es un payaso Sí ¡Juega Chuga! ¡Payaso papi Chuga! Pero Parecía como un chiste Otra vez papi Era A mí personalmente Me dio oficio A mí más Y Y Yo siento que Lisa hizo todo bien La verdad Le tengo lástima A todas Estas mujeres Porque Porque Ellas Se rebuca Dándome amor de sí Y el hombre Les arruina todo Es lamentable Sí Y vestuario Muy bien Actitud Elisa tuvo una mejor actitud Ajá Entonces ¿Cuánto le da de calificación? Tiene el 7 El 8 Y el 5 En la mesa Busca un 9 Busca el 10 Saca el 9 Saca el 10 Lo pasa Y 7 Y no nos queda Yo tengo que preguntar A la mexicana ¿Qué le pareció Esta pareja mexicana? A querer no me pregunte No pasa nada Vaya Aquí está el micrófono Porque dicen los muchachos Allá que escuchan ¿Escuchan ustedes? Vaya Vaya Mexicana ¿Qué le pareció Esta pareja A usted? Me pareció Excelente Excelente Sí Cérquelo Tópelo Así cabrón Pues como dice Mi compañero Pues la mona Le hace el pavo Al chunga Porque la verdad Chunga Da lástima No definitivamente Lástima Compasión Pues vaya Ajá Por ahí No es igual Se parece Pero no es Pero sí Este Ya vi yo Que la familia Me iba No está hecho Para esto Para bailar Así le dijo La fántima Chugas reciente Pero no ha nacido Para esto Sí Como que Bueno yo Yo no mucho Le sé también A la salsa Solo como dijo La de tu mezcla Ándale A la jupusa Y este Pues La mona Sí Mi respeto Para la mona Sí Se rebuscó Sí Ok Y pues yo Creo que De puntuación Vamos a ver Cuánto le da Tiene el 7 Enfrente Busca el 10 Tiene el 8 Tiene el 5 Lo pasó El 8 El 7 El 6 7 Ok 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 Bueno